Sí, tenemos una nueva canción que yo me siento más como invitada especial porque Carlos Daniel, que es uno de los cantantes, pues le dio ese toque final donde ustedes pueden sentir esa salsa y a la vez ese mensaje tan importante que queremos compartir con todo el público. Se llama Todos Somos Iguales, Todos Somos Iguales, que por cierto lo tenemos en YouTube, tenemos el video y está en Spotify, en iTunes también, que hicimos, bueno, la productora, ella quiso como enviar un mensaje, sobre todo estando en esta transición de la presidencia de Donald Trump y todo esto, y toda la lucha que están viviendo ahora los venezolanos, etcétera, etcétera. Bueno, a través de la historia hemos vivido momentos en donde quizás algunos grupos nos han discriminado, ya sea hombres, mujeres, latinos, diferentes grupos o etnias o religión, etcétera, y queremos enviar un mensaje en donde es importante el amarnos, el tener esa fraternidad unos con otros y no destruirnos, criticarnos, amenazarnos, sino que realmente reunirnos y decir, bueno, estamos juntos en eso, todos somos iguales, todos vinimos del polvo y del polvo volvemos, etcétera. Ese es como el mensaje que queremos dar. La grabación del clip, bueno, fue relativamente sencilla, aunque fueron tres localidades diferentes, estuvimos en Punta Arenas, una parte en Jacó, otra parte estuvo como en, hoy, si eran, no sé, en Sabana, creo que en San Carlos o una parte por ahí, por ahí, en ciertas localidades en donde queríamos como representar la parte de la pesca, el campo, la ciudad, los niños, tuvimos que reunir como aproximadamente unos 20 niños, más o menos, más los bailarines, que eran como unos, creo que unos 7 u 8 bailarines, y bueno, mi persona y el cantante, ay, feliz porque salió mi perrito, uno de mis bebecitos, en una partecita, pues representar igual esa parte de la mujer empresaria y el hombre, quizás, que toca en la calle, que no despreciara a las personas, y es, fue muy divertido. Somos iguales, somos iguales, todos tenemos uno, somos iguales, tenemos un mismo, somos iguales, amemos de corazón, iguales, somos iguales. La canción, por cierto, contarles que la canción se escribió hace dos años, y esa canción, pues al principio tratamos de darle ese flow de la salsa, y no me salía a pelo ni en la oreja, entonces, empezamos a darle y darle, y no, no había forma, no había forma, entonces la dejamos descansar. Mi productora y el arreglista estuvieron buscando varias opciones, varias opciones, enviaron la canción a varios cantantes, hasta que, ¿qué te digo?, como unos tres meses antes de grabar el video, pues contactan a Carlos Daniel, le cuentan del proyecto, y él le da como esa vida al fraseo que necesitaba la canción, y de ahí, pues, quisieron, como, no, tenés que ser parte de esta canción, bueno, aquí estoy. Como mujer, como persona negra, como persona limonense, pues soy parte de este proyecto. Nos invito a que vean el nuevo video de Todos Somos Iguales. Dice, así lo dice la ley, así lo dijo mi madre, todos somos iguales, todos sentimos lo mismo. ¡Familia, hoy te vengo a decir que todos somos iguales!